Este es Jason Sierra, un artista plástico multifacético que con su obra ha recorrido galerías de varias ciudades de Colombia con una técnica que le surge de sus ancestros, de su natal Zaragoza en el Bajo Cauca antioqueño, del oficio minero de sus abuelos, quienes le heredaron el carboncillo para dibujar el horror de la mano del ser humano sobre la naturaleza. Jason con esa sensibilidad inició su carrera artística en 2011, poco después de graduarse de la Universidad de Antioquia, que le dio las bases para la destreza de moldear un elemento que no solo sirve para pintar una denuncia sino para purificar el agua. Enamorado de la naturaleza y los animales, a Jason esa pasión le sirve también para retratar en cualquier lienzo, con pintura o acrílico y sobre todo en formato medio, lo que sucede con nuestros territorios y riquezas ancestrales. Gran parte de mi trabajo ha estado muy marcado por el carbón mineral y ha estado muy ligado como a experiencias que tienen que ver con la mina directamente, con las minas de oro. Soy de una zona minera y digamos que eso me ha permitido hablar de esas vivencias en la zona o en la mina como tal. Ahora Jason abandona el cubo blanco y se le mide al gran formato, con una ópera prima como esta, el puente peatonal de Caribe sobre la autopista norte al frente de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Es uno de los cuatro puentes intervenidos por iniciativa e invitación de la Agencia APP de Medellín, tema del que nos ocuparemos después. Cuando hablo de mi trabajo no lo abordo desde la pintura o desde el dibujo sino como, para resumirlo, son las técnicas del dibujo, son los materiales del dibujo aplicados de forma pictórica. Entonces no es entre dibujo y pintura. Este artista plástico nunca se había atrevido a tanto, pero el espacio, sobre todo este espacio, le quedó pequeño ante la dimensión de su talento. No había hecho obra en espacio público, ¿cierto? Para mí no, digamos que no había habido como una posibilidad o no había habido como un acercamiento frente al arte urbano, pero más allá de eso, digamos que nunca había hecho obra pública. Jason no solo recorrió el puente sino que dejó su sello personal en técnicas y materiales. Hay una cosa muy bella y es que cuando me invitan a hacer esta intervención en el puente, llega porque había como un interés, digamos, de hablar de asuntos que tenían que ver con la naturaleza y con asuntos que tenían que ver con la recuperación del puente. Este contraste de dos colores es una reinterpretación de su obra. Un contraluz para hablar y resaltar de día y de noche el valor de esas especies animales y vegetales en constante peligro por la acción del ser humano. Es una denuncia puesta en evidencia en la magistralidad de estos trazos. En este puente, pues digamos que es pintura, se utilizó pintura, pero los materiales fueron hechos con, bueno, son pinturas de alto tráfico o de alta calidad. Se utilizó una pintura dorada para resaltar esa idea de la belleza y de nuestra riqueza. Esta obra logra un efecto único porque el puente se convirtió también en un corredor ecológico de un referente urbano del sector. Hoy, casi dos meses después, el puente permanece impecable, lindo, estético. En contraste de lo que era antes, una de las estructuras urbanas más bombardeadas por los tags de muchos colectivos y grafiteros de la ciudad. Cuando llegamos a intervenir el puente, el primer miedo fue, claro, esto va a durar ocho días. Esto no va a durar, si mucho, ocho días, pensábamos nosotros. Pero también nuestra tarea era como hacer tan bien el puente, o sea, que quedara tan bien pintado, tan bien intervenido, que no hubiera como esa necesidad o ese deseo de marcarlo. Jason espera que el puente permanezca así, no solo por su estilo estético, sino por el mensaje que lleva implícito. Además, porque fue inspirado en un elemento que raya paredes y purifica el agua. ¡Gracias!